En esta ocasión vamos a resolver la sesión 2 de la secuencia. Se llama superficies para agricultura sustentable y está enfatizada en trabajar el binomio al cuadrado y el trinomio cuadrado perfecto, dos temas que ya vimos en el bloque 1. Vamos a dar inicio. Me pregunta, anota una expresión que represente el área de la figura verde. La figura verde mide e por e, es un cuadrado. Ya sabemos que si se trata de áreas, debo multiplicar e por e, e cuadrada. Simple. Ahora me dice una expresión que represente la figura morada. La figura morada también debería de ser un cuadrado, pero le falta el pedazo verde. Entonces, definitivamente, d por d se queda d cuadrada, pero debo quitarle este pedazo. Por lo tanto, su área va a ser d cuadrada menos e cuadrada. Por último, una expresión que represente el área de toda la figura, la verde y la morada juntas. Pues es d cuadrada. ¿Por qué? Porque cuando multiplico d por d, estoy incluyendo también el cuadrado verde. Ahora sí, los ejercicios como los que vas a hacer. Tenemos este primer terreno de Rocío y de Marta. Tienen guasontle, epazote, lechuga y betabel. Vamos a anotar una expresión para cada uno de ellos. Guasontle mide de aquí a y de aquí a, entonces a por a, a cuadrada. La lechuga mide de aquí b por a. No son términos semejantes porque no son la misma letra, entonces no puedo hacer nada por ellos. A por b, a b. No puedo tener una manera simplificada de resolver este ejercicio. Epazote pasa lo mismo, a por b, a b. Y se ponen juntos porque se están multiplicando. Y betabel, b por b, la b es de la misma letra, son términos semejantes, b por b, b cuadrada. Ahora me pregunta por dos expresiones equivalentes para representar el área total de la chinampa. Y voy a hacer lo mismo que hice en la clase anterior. Aquí puedo poner la cuenta y aquí el total. Entonces sé que tendría que sumar guasontle que mide a cuadrada, más lechuga que mide a b, más epazote que mide a b, más betabel que mide b cuadrada. Pero me doy cuenta que realmente no puedo sumar demasiado, porque a cuadrada no se puede sumar con b cuadrada ni con a b. Los únicos que sí se pueden sumar son estos dos. Entonces es lo único que haré para mi resultado. A cuadrada más 2ab más b cuadrada. Ahora tenemos este problema. Dice, ah no, tenemos un ejercicio anterior, dice de acuerdo con el número de términos que tiene cada expresión, anoten su nombre. Y bueno, más adelante el mismo libro te explica que esto fue un binomio al cuadrado y el otro fue un trinomio cuadrado perfecto. Va a ser muy importante que recuerdes lo que viste en el bloque 1, porque binomios al cuadrado y trinomio cuadrado perfecto ya los trabajaste. Por ahora solamente los anoto y lo que mejor voy a hacer es mandarte también ese video para que recuerdes esos temas. Y ahora sí, tenemos ahora cilantro, espinaca, perejil y calabacita y vamos a también a sacar el área de toda la figura. Dice que anote en la tabla la expresión que representa el área destinada de cada cultivo. Empecemos con cilantro. Observemos, x por b, no sé cuánto valen, son letras diferentes, no se pueden multiplicar, entonces lo único que puedo hacer es juntarlas y es muy común que en el álgebra se pongan alfabéticamente. Es muy raro ver xb. Voy a poner bx, b por x, bx. Espinaca mide a por b, ab. Calabacita mide a por x, a x. Y por último perejil, mide x por x. Este sí se puede porque son la misma letra, x por x, x cuadrada. Y una vez más, dos expresiones que permita conocer el área que ocupa toda la chinampa. Puedo juntarlas todas porque sé que toda el área sería sumarlas. Sumar el bx del cilantro, más ab de la espinaca, más ax de la calabacita, más x cuadrada del perejil. Ahora todo eso bien ordenado quedaría así. Primero ax cuadrada porque se inicia en un resultado con el que tenga el mayor valor. Y en este caso, al ser el término cuadrático, va a ir primero. De ahí, ¿a quiénes puedo sumar entre todos ellos? Pues realmente a nadie más. Entonces, va a quedar... Lo único que haré será al menos acomodarlo alfabéticamente. ab, ax y bx. Esto que acabo de hacer es, una vez más, un binomio al cuadrado que se está sumando para juntar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Son equivalentes las expresiones? Claro que sí, porque son el resultado del producto de la... Son el resultado de la suma de todos los valores. Para obtener el resultado. Por la medida de sus lados, escriban a qué figura se parece la chinampa de Rocío y Marta. Pues es un rectángulo. Y la de Andrés y Elvia... Perdón, la de Rocío y Marta es un cuadrado. Regresamos tantito para que la veamos. Es esta. Y esta es un rectángulo. Entonces, aquí sería cuadrado. Y aquí sería rectángulo. Y así damos por finalizada esta secuencia. Entonces, ¿qué ejercicios vas a hacer tú? Vas a hacer algunos en los que pondrás a prueba la multiplicación con rectángulos de este tipo y de este tipo. Usando letras y así obteniendo la expresión general de su área. Espero que haya quedado claro y que pongas en práctica lo aprendido en este video.